Este es un avance, hora 13 noticias. Lo que sucedió ayer con los equipos brasileños, también con Guaraní, información de baloncesto porque ya Academia de la Montaña consiguió el cupo a la gran final de la Liga Profesional del primer semestre. Ayer un emotivo partido como lo fue esta serie acá en Medellín y tendremos las mejores imágenes de este encuentro entre Academia de la Montaña y Patriotas de Tunca. Ya lo saben entonces, todo esto a la una de la tarde en la sección deportiva de Hora 13 Noticias. Hasta aquí un avance de Hora 13 Noticias.